Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. La costumbre es inveterada. Sí, ¿verdad? Estrechar las manos. Bueno, te voy a decir algo. Qué linda la ropa que tenemos. Quiero contar que nos fuimos a Perry y Eli y nos iban a dar unos trajes. No, no, no. Onda verano tiene que ser. Esto que yo tengo, mirá, todo el lino. Espectacular. Espectacular para el verano. Sí. ¿Vos sabés qué? Yo voy a contar algo. Yo traje un saco y cuando te vi a vos con mangas cortas y así onda total verano, dije, no, no puedo estar yo tan desubicado. Yo con saco y él sin saco, ¿verdad? Entonces tuve que adaptarme, tuve que adaptar mi tenida para hoy. Pero quiero contar nomás que la variedad de camisas, pantalones, short, bermuda, eso, para la gente que quiera aprovechar ahora verano, Perry y Eli ahí en el Shopping del Sol, espectacular. Efectivamente. Van a encontrar la tienda de Perry y Eli en el segundo nivel del Shopping del Sol y la verdad que la colección primavera-verano está imperdible. Miles de opciones para poder vestirte cómodo, que es lo principal. Y cómo sufrimos la semana que terminó el verano del calor. Extremadamente caluroso es el anuncio que hace ahora la dirección de Metrología. Cambiaron la forma de informar a la gente para que la gente tome recaudos también, ¿verdad? Mínimas que no bajan de 25 grados y máximas que están por encima de los 35. Así que vamos a prepararnos para un verano bastante caluroso. Bastante caluroso. Bueno, Carlos, tenemos dos temas que marcaron la semana. Sí. No es que son los únicos, hay otros, pero bueno, nosotros elegimos estos dos temas porque nos parecieron bastante significativos de problemas que son más grosos. El tema de Guajorú, que no termina nunca de solucionarse. Bueno, el viernes sí hubo un acuerdo, bueno, un preacuerdo, por lo menos un entendimiento. Vamos a desarrollar eso. Yo creo que las partes salieron muy conformes. Sí, eso es lo que hablamos en la radio por lo menos. Y el segundo tema que vamos a abordar después de este es el tema sicariato, estimado amigo, que está bastante complicado. El viernes estuvimos confirmando, Carlos, en la radio, en Radio La Unión, una información que es muy, muy tremenda. Esto, o sea, la principal hipótesis de la policía con respecto al sicariato, estimado amigo, es una guerra entre el grupo Rafat y el grupo Pavao. Hay otras hipótesis, vamos a hablarlas en el bloque correspondiente, pero les quiero hacer el adelanto nomás para que vean que la cosa está bien complicada. Efectivamente, y la gente de por ahí dice, pero ¿cómo si Rafat fue ultimado en Pedro Juan Caballero, asesinado de una manera terrible en la vida pública? Bueno, lo que ocurre es que ese grupo se está reagrupando, valga la redundancia, y lo que quieren es no perder el poderío en una frontera seca con el Brasil, en donde también, evidentemente, circula una gran cantidad de drogas y negocios ilícitos, entre ellos el tráfico de armas. Así que, realmente, una cuestión muy jodida que, aparentemente, ya llega hasta Asunción, porque nada más y nada menos que uno de los involucrados directamente está cumpliendo prisión en la agrupación especializada. Vos sabés que nos decía en la semana el viceministro de Seguridad, Jalil Rachid, ¿qué cosa, verdad? Porque Brasil lo quiere llevar a Jarvis Jiménez Pavao, Pavao quiere quedarse a como dé lugar en nuestro país, y para nosotros, ¿qué problema es tener a un preso de este calibre? Y, en definitiva, todo lo que genera también esa situación que hoy estamos viendo, ¿verdad? Asesinatos a plena luz del día. En Asunción. En Asunción. Y, por supuesto, contando con un nivel de impunidad y estimando que los casos no van a resolverse. Eso es lo peor de todo. Así que, si te parece, Enrique, vamos a presentar los títulos de esta noche aquí en Sin Límites. En Sin Límites, disputa por hectáreas de tierra entre campesinos y colonos descendientes de brasileños. Hablaremos acerca del conflicto en la colonia Guajorú, departamento de Cahuasú. De Amambay a Asunción, narcotráfico y sicariato se instalan en la capital. En detalles, enseguida en Sin Límites, conducen Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Sí, sin perder más ni un segundo. Luis Alberto Wagner, senador, ¿cómo te va? ¿Cómo está usted, don Enrique? Mucho gusto, un placer. Muchas gracias. Y, Milcia de Añasco, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Vos sos poblador de Guajorú, verdad? Sí, yo soy poblador de Guajorú. Sí, señor. Me estaba contando, Milcia, desde hace 30 años que él nació en Guajorú. Una colonia que, de hecho, se forma por el ex IBR, hoy INDER, en ese tiempo. Así que, en definitiva, conoce y muy bien esto que vamos a discutir en la noche de hoy. De este lado de la mesa, voy a saludar también al presidente del INDER, Justo Cárdenas, que nos está acompañando. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, un saludo cordial para vos, Carlos, Enrique, el senador, para los compañeros también. ¿Está un poco más tranquilo después de la reunión del viernes en la comisión permanente? Sí, yo creo que sí, ya estamos en vías de solucionar esto. Las propuestas que el gobierno ha puesto sobre la mesa se están cumpliendo. Creo que estamos llevando a cabo en ambos sectores, tanto en la nueva colonia como en Guajorú mismo. La recuperación de tierras y el desarrollo de la nueva colonia. Y creo que estamos cumpliendo con todo lo que hemos bajado sobre la mesa. Y también nos acompaña el representante legal de los colonos. Ellos son paraguayos. Yo creo que, despectivamente, parece que se los califica como brasiguayos. Pero, en realidad, muchos son paraguayos. Si bien algunos no nacieron en Paraguay, adquirieron o tuvieron la nacionalidad paraguaya, y me estaba contando Rubén Florenciañez, el abogado, que él forma parte de un equipo jurídico de otros dos colegas que atienden a 70 familias. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Salud especial acá al presidente, al senador Agni, al acompañante Enrique. Así es, estamos acá para comentar todo lo que se refiere al caso Guajorú jurídicamente. Y, aparte, todo lo que este año nos alcance para que podamos aclarar, en definitiva, a través de este programa, para contar la verdad de Guajorú. Porque acá venimos, parte mía, trayendo la verdad de lo que es Guajorú, en lo que se refiere jurídicamente. Luis, voy a empezar contigo un ratito, porque quiero que nos hagas un pequeño, después lo vamos a pedir también a justo una valoración, el acuerdo del viernes. No sé si llamar el acuerdo, preacuerdo, compromiso, ¿cuáles fueron los términos? Guajorú se viene trabajando hace mucho tiempo, desde el 2015. Después del primer desalojo, que dirigió Alfirio González, y el INDER inmediatamente se fue a verificar la situación de la colonia, y ellos vieron de que había lotes que eran del INDER, había lotes que se habían transferido, que eran titulados, algunos, no mucho, antes de que salga la ley. Y lo que nosotros entendemos y creemos importante es, los que titularon de forma fraudulenta, eso se tiene que recuperar. Es lo que dice nuestra ley también. Perdón, Carlos, hay una pregunta para justo sobre el punto nomás. ¿Encontraron títulos fraguados? Claro, yo siempre dije y sostuve, y en eso estamos de acuerdo, que hubo una distorsión dentro del proceso de la primera venta, que se hizo de manera legal y también de manera legítima, pero luego de eso, los primeros propietarios no esperaron el tiempo que la ley exige, que son los 10 años. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos sí, se produjeron obviamente una distorsión y una corrupción imperante desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Son títulos que, como dije bien la vez pasada por radio con ustedes justamente, probablemente sean legales por estar inscritos en catastro y en registro público, pero no sean legítimos, porque los antecedentes son antecedentes viciados de nulidad. Claro, totalmente. Entonces vemos aquí situaciones que a mí me gustaría puntualizar para luego ir al acuerdo propiamente al cual llegaron el viernes, porque me parece muy auspicioso, ¿verdad? Y creo que tenemos que compartirlo en detalle. Ventas derecheras, eso ocurrió, o sea, eso es lo que ustedes pudieron definir, y también una violación a la ley de la reforma agraria, que es la ocupación efectiva del lote. O sea, estas son reglas que establecen las normativas y que en algunos casos no se cumplieron, presidente. Eso está identificado. Sí, eso es así mismo, pero ocurre que esta colonia, como te das cuenta, tiene más de 30 años. Sí. Entonces, si hubiera sido una colonia nueva, la aplicación de los factores que estás acabando de mencionar o la observación de esos elementos sería mucho más fácil. Ahora, como son colonias ambas que tienen 30 años o un poquito más, uno no puede saber realmente el proceso de cada uno de los lotes cuál ha sido. Porque para eso se tiene que hacer un estudio 30 añal de cada título para entender cuáles son los antecedentes que sustenta cada título. Por eso yo no estoy, yo ni nadie, podemos estar en condiciones de decir o de hablar sobre la legitimidad de los títulos. Y yo estoy de acuerdo que si hubo actos nulos en ese proceso de titulación, creo que se tiene que revertir nuevamente. Pero solo que la discusión se debe llevar a cabo en el ámbito judicial, que es el único ámbito en donde se puede discutir la nulidad del título. No se puede discutir en el ámbito administrativo porque el INDER no tiene esa prerrogativa ni esa potestad. Doctor, yo quiero que me cuentes un poquito una cuestión que ya hablamos con el senador Banner, quiero adelantarte de esto, y también con el senador, con el diputado José Ledesma. Y también con Justo lo hablamos, o sea, hablamos ya con todo el tema, pero me gustaría tú. El día anterior, creo que el martes de la semana pasada, hubo un reconocimiento de una comisión, o sea, no un reconocimiento, un estado público de una comisión vecinal aceptó el acuerdo, que una cantidad de gente dijo, vamos a ir. Ahora, yo le planteaba al presidente del INDER en la radio que en consecuencia de la cantidad de gente que aceptó el acuerdo, podemos hablar de que hubo un problema de representatividad de la comisión vecinal. Yo no sé cuál es la relación de ustedes con eso, pero me gustaría saber si tienen una valoración que nos diga si hay o no problema de representación, si la gente que trabaja contigo está toda nucleada, sin excepciones, o qué es lo que está pasando. En realidad, tenemos conocimiento desde el principio, porque ahí hubo mucha movida, en cuanto a dirigencialmente hablando, de la que ocuparon Guajorico. Nosotros, de nuestra parte, hay personas que en realidad buscan plantear jurídicamente, como bien ha hablado acá el presidente, de buscar una forma de revertir o de defender la propiedad privada, que en realidad está establecida en la Constitución y en la ley. Entonces, hay disparidades de criterios, que para nosotros, por ejemplo, no podemos hablar de todo, pero en realidad, a una solución que se ha llegado, estamos de acuerdo, pero ya va a surgir en la reubicación de estas 40 aproximadamente lotes, ¿verdad? Perdón, Carlos, para precisar nomás, Rubén, mi punto es, y justo ya escuchó esto, así que le pido disculpas a él por la repetición, que de repente todo el mundo dice, ah, llegamos a un acuerdo, pero no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, por eso es que quiero saber si los colonos... No están totalmente de acuerdo. Así está la nota. No están totalmente de acuerdo, porque existen personas que fueron notificadas que el INDER, administrativamente hablando, queriéndole anular su título, que vivían ya 30 años atrás, paraguayo. Entonces, yo creo que se hizo bien. Todo el trabajo de lo que hizo CIR se ha esclarecido prácticamente todo. Pero, en realidad, acá, en vez de estar atropellando a través de este mecanismo, que ahora no estamos de todo de acuerdo con, para decirte bien, para llegar a un acuerdo, un diálogo, antes de que se vuelva a querer recuperar supuestamente las 40 lotes. Claro. O sea, es que yo también tenía una precisión que quería hacerte, abogado, porque me parece injusto que se reclame el tema de los títulos que cayeron en manos de brasileños con un estatuto anterior. Como ya bien explicaba, no sé si lo hablamos fuera aire, por eso no quiero confundirme, pero sería bueno plantearlo de nuevo aquí. En el 2004 se da la modificación del estatuto y se establece que solo los de nacionalidad paraguaya natural pueden acceder a las tierras. Pero antes estaba vigente otra regla de juego que daba la posibilidad también a personas extranjeras acceder a estas tierras. Ahora resulta que se está cuestionando absolutamente todo el proceso o no? Todo en un paquete. Hace dos años atrás fueron tratados de brasileños, brasileños, que no están sujetos a la reforma agraria. Claro que cuando se modificó el estatuto agrario, ahí sí, como vos estás hablando, que lo que anteriormente al viejo estatuto agrario sí le permitían. No se puede hacer una aplicación retroactiva. No se puede. Tienen títulos inscritos en el registro, en el catastro, se ha comprobado, se ha hecho todo eso y por esa razón no podemos mezclar, poner todo en un paquete. Claro. Ahora, pero, presidente del INDER, ¿usted se puede sancionar administrativamente o hay una persecución en el fuero civil, tengo entendido, si hay un incumplimiento de la normativa? O sea, cuando se configuran estos casos de venta de derecheras o no ocupación efectiva de las tierras que se le dieron a los colonos. ¿Eso cómo se persigue, digamos? ¿Cómo se sanciona? Este gobierno ha levantado como una bandera de política pública muy clara la recuperación de tierras públicas en manos de no sujetos de la reforma. Claro. Fue el primer y único gobierno desde el año 1811 que se ha realmente dedicado a recuperar tierras públicas, el patrimonio del Estado, para ponerlas a consideración y a disposición de la gente que califican como sujetos de la reforma. Siempre que esté en el ámbito administrativo, que los títulos no estén inscritos en catastro y en registro, nosotros podemos revocar y revertir eso, esas tierras, nuevamente a patrimonio del Estado paraguayo. Sí. Pero cuando ya pasa el ámbito administrativo y se encuentra inscrito en catastro y en registro, solamente lo puede hacer un juez. Entonces, la aplicación es correcta, la ley exige, como bien ya lo dijo el senador, que los paraguayos sujetos tengan que vivir, residir y trabajar en el lugar. Tienen que trabajar la tierra. Por propia mano, no por interpósito a personas, sino él mismo. Justo te interrumpo lastimosamente porque tenemos que irnos a la pausa, Carlos. Sí, vamos a hacer la primera pausa. ¿Me puedo hacer una señal? ¿Vos no le ves a Jesse? ¿Por qué? Porque hizo así señaló, no importa. No, 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 claro que la voy a hacer. Mircea, a la vuelta de los mensajes, quiero que cuente un poco tu experiencia sobre esta situación que estamos hablando, por favor. Dale, una pausa y regresamos. Continuamos por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites. Vamos hasta las 11 con temas muy interesantes y yo quiero recordarte, a vos que estás del otro lado, que podés comunicarte también con nosotros a través de redes sociales. Nuestras cuentas están habilitadas tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter, sinlímites, guión bajo, RG, y nuestra fanpage en Facebook, sinlímites, con una S al final. Porque hay gente que escribe sinlímite, me dicen, no encuentro la fanpage. No, es, ahí como te aparece abajo, sinlímites, con una S al final, para que puedas enviar tus mensajes y de esta forma puedas comunicarte también con nosotros. Damos la bienvenida también en esta noche a un producto innovador en el mercado que propone soluciones para cualquier dolencia realmente. La almohada vibratoria terapéutica Jack. La almohada terapéutica elimina las tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. Podés utilizarla bajo los pies, en la espalda y en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo haces para solicitarla? Muy fácil, podés llamar al 522-610, 522-610, gracias a Dismar Salud y Cultura. Esto le vamos a tener que enviar una a Justo Cárdenas y otra al Senador Wagner. No, yo creo que a vos tenemos que ponerte así en todo el cuerpo. Yo necesito un colchón de esto. Para que te tranquilices. ¿No hay colchón también de esto? Sí, un colchón. Por ahí podemos dar una idea a la gente de Dismar a que haga colchones. Sí. Sí, fantástico. Bueno, Mircea, estábamos hablando fuera de aire que vos naciste ahí en la zona. Ustedes tienen propiedad ahí hace rato y quiero que cuentes un poquito el lado tuyo de la historia, ¿verdad? Que es independiente un poco de todo este, en general jurídico vamos a llamarle. ¿Cómo es tu lado de la historia? Y, bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, yo vengo acá para contar la historia de qué es lo que pasó en Guajor. Yo no vengo a discutir acá con el abogado, ni con el presidente de leyes, ni nada. Solamente voy a contar lo que pasó, lo que está pasando y nada más. Y, viste que, como ya dijo el presidente, desde 2015 se vino teniendo este problema, avasallándose a los campesinos directamente. Una preguntita ahí, Mircea. Ustedes estaban ahí y en 2015 aparecieron unos tipos para decir nosotros queremos esta tierra. No, no, no. Viste que desde hace mucho tiempo fuimos sufriendo envenenamiento, no se respetaba, los brasileños compraron la tierra allá algunos y solamente plantaban soja. Plantaban soja, no respetaban, no tenían franja de protección. Y la gente, tenemos que aceptar la verdad, trabajaba con ellos, se entendía con la gente. Después, últimamente ellos vinieron, ya no querían saber más nada, plantaban un pedacito donde tenía árbol, cualquier cosa. Ellos echaban, no les interesaba, plantaban todo soja, no respetaban, pasaban veneno. Y fue así pasando, ¿verdad? Después la gente se cansó, se decidió, dijo basta. Ellos compraron mucho, ya quitaron a mucha gente de ahí. Entonces hubo un grupo allá que dijo, bueno, esa tierra es nosotros, tenemos que recuperar en nuestro luego. Y ahí fue surgiendo que se fueron construyendo casas, así fue pasando, ¿verdad? Y después en 2015, cuando se construyó toda la casa y eso, ahí pasó que el desalojo una vez, el primer desalojo violento. El primer, en 2015. Ahí también pasó como antes, ayer, como el martes. Pasó que a la gente se le maltrató, se le pegó, le pegaron a criaturas, a mujeres, le maltrataron a quien le agarraba. Ellos le torturaban, le pegaban, le pisaban la cabeza, le chutaban en la panza. Y después de eso, se empezó a seguir, se desalojó, no quedamos quietos, después seguimos. Y la intención de la gente es recuperar lo que es la tierra del Estado, lo que pertenece a lo verdadero paraguayo. Después de eso, se empezó a reconstruir la casita, todo otra vez. Y ahí fuimos otra vez, el tres, ¿qué pasó? La misma cosa pasó. Se fueron los policías violentamente, echaron todo lo que se reconstruyó, hundieron todo lo que tenían. Ahí vinimos nosotros a hablar con el presidente del INDER, aquella vez, vinimos como hace, antes de eso, lo que pasó. Él se comprometió que se iba a recuperar 40 lotes que estaban allá, que es propiedad del INDER, que es del Estado. Que los títulos se pueden revocar, que es ya de los campesinos. Él se comprometió que eso es recuperable, que se puede recuperar. Y ahí empezó la gente que no se quería reubicar, porque hay una propuesta de reubicación. Que es la que se resolvió con la comisión vecinal, el tema que estaba... Algunos, algunos aceptaron la reubicación, no sé cuántas familias. 27 era lo que hablábamos último. 70 era. 70, pero 27 se fueron. De los cuales se fueron hasta ahora 27. 27, que son todos parientes de este Araujo, que era el presidente de la comisión. Él renunció a la comisión. Bueno, él dijo, bueno, si no aceptamos la reubicación, si no se van todas las personas, yo voy a renunciar. Bueno, y la gente dijo, bueno, está bien, renunciar si querés, porque nadie le puede forzar, ¿verdad? Ahí él renunció y llevó todos los parientes que él tenía en la reubicación. Entre 15, parece que se fueron allá. Y después el resto de la gente se quedó en Guajabrego. Y se va a quedar ahí hasta que le haya solución. Y ese día ellos entraron otra vez, avasallaron. El primer día entraron, echaron toda la casita que se comenzó a reconstruir otra vez con mucho sacrificio. Echaron todo, limpiaron todito. Al día siguiente, ellos entraron con tractores, maquinaria, todo otra vez. Querían limpiar todo lo que nosotros reubicamos como propiedad del INDER. Lo que el presidente del INDER se comprometió a entregar a los campesinos que están allá, los que son sujetos de la reforma agraria. Bueno, entonces la familia pensó así. Ya que ellos entraron a limpiar todito otra vez, en algunos había algo para sustento de la familia todavía, alguna plantita de mandioca, poroto, así, ¿verdad? Y no quería que la gente, que ellos entren a pasar, a limpiar esa parte, ¿verdad? Porque, ¿dónde la gente va a encontrar otra vez para su sustento? Y ahí la gente, bueno, comenzó a hablar. Y ahí dijimos, bueno, vámonos a salir a hablar con ellos. El jueves el presidente INDER se comprometió a venir a ubicar estos lugares que van a hacer de nosotros, que va a hacer, que él se comprometió a darnos. Y ahí la gente se juntó como 50 familias por ahí estuvimos ahí, mujeres, entre niños, y sabíamos que ellos iban a venir ese día a plantar todito la tierra allá. Bueno, el martes. El martes. Y ahí nos preparamos y dijimos, bueno, ahí vamos a hablar con ellos para que ellos por lo menos repiten en este momento esa clase de propiedad, que planten lo que es de ellos lo que son titulados, pero por lo menos que repiten esa tierra, mientras que el presidente INDER venga a ubicar ese lugar. Pero nosotros prácticamente ya sabíamos todos cuáles eran, porque él nos entregó la mapa, los papeles, toditos. Y ahí nosotros, yo como nací allá, sé toditos cómo estaba, cuál era, dónde ubicarlo, toditos, ¿verdad? Y eso nosotros ya teníamos todo ubicado. Y ellos igual en esa propiedad se fueron a vas allá, igual ellos echaban todo lo que había ahí, pasaron disco. Esto, cuando voy a decir ustedes, es con la policía, ¿verdad? Sí, con la policía. Esperame ahí un ratito, un minutito. Porque lo que yo quiero que el presidente del INDER nos explique es, a ver, escuchando un poco el testimonio de Mil Ciades, existían familias, siempre existieron, se estaban dedicando a la agricultura en el lugar. Lo que yo pregunto es, ¿cómo inicia en el 2014 el conflicto en el famoso operativo en donde se entró a identificar gente, en donde la fiscalía decía que había invasión en tierras tituladas y que tenían que esas personas abandonar el lugar? ¿Cómo es que antes no hubo conflicto ni discusión sobre la titularidad de las tierras? Y en el 2014 es como que aparece este conflicto. Esa parte es la que a mí no me está cuadrando mucho en la historia, presidente. Quiero ir por parte. Sí. Primero, el compañero dice como una acusación que yo prometí, pero no dice que prometí y cumplimos. El viernes pasado, justamente, hemos concluido el amojonamiento de cada uno de los lotes que fueron ya revocados por resolución de presidencia, 52 lotes. A ver, puedo mostrar acá. De los cuales 40 son agrológicamente viables. Es decir, nosotros estamos cumpliendo a cabalidad lo que hemos prometido en su momento con respecto a la recuperación que, digo una vez más, es la bandera de este gobierno. Lo que no puede suceder aquí es que los miembros de la nueva comisión vecinal o cualquier ciudadano discrecionalmente, sin la presencia de la institución de aplicación, puedan ingresar a la tierra del Estado. Para eso hay una autoridad de aplicación que tiene que ordenar. Eso no se va a hacer, y ya lo dije el viernes pasado en el Parlamento Nacional, y reitero hoy, no se va a hacer de manera discrecional. Se va a hacer de forma ordenada. Nosotros tenemos un censo que hicimos en el año 2015. Y aquí quiero pasar al otro tema. Ellos dicen de la ocupación muy anterior. Acá tenemos nosotros una imagen satelital del año 2012, donde da cuenta que no hubo tal ocupación. O por lo menos no la cantidad de personas que ellos se llaman. Exactamente. Nos permite hoy tener este tipo de datos en donde se vislumbra la presencia o no de cada casita o de cada familia. No habían casas en el 2011. No habían casas. No habían casas en la cantidad que ellos denuncian. Luego, en el año 2015, nosotros hicimos un relevamiento para conocer el tipo de casa irregular que estaban ocupadas por personas paraguayos, ciertamente, pero en propiedad privada. A ver, este era el tipo de casa que uno se da cuenta perfectamente de que no se puede vivir aquí. O sea, esto significa que se construyó muy recientemente. Muy precariamente, claro. Muy precariamente. Entonces, yo quiero hablar un poquito y luego te voy a... Ese es el peor de todo lo que vos estás mostrando. No, acá tenemos todas las fotos. De cada una de las casas. Y ese es el peor de todo lo que vos estás mostrando. No, no, lo que estoy... Había casas que sí valían la pena. Estoy mostrando simplemente un ejemplo. De cómo hacemos el estudio. Nosotros tenemos aquí el tipo de casa, la persona, el nombre, el número de cédula de la persona ocupante de forma irregular y el titular del lote, del terreno. Acá está el título. Esa persona venía a reclamar la ocupación ilegal. No, no, en ese momento todavía no había ningún reclamo. Este es el trabajo del CIR. Para que vean nomás la ciudadanía, cómo estamos trabajando ordenadamente y de forma seria. Esto no se puede refutar porque son las fotos reales. Yo puedo mostrar otras casas. Aquí están más de 15 casas también con fotografías. Pero la realidad es que la ocupación no fue de hace 30 años, como dicen ellos. Entonces, este es el tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros. Con este tipo de información no podemos generar ninguna suerte de dudas en ese sentido. Entonces, la propuesta del Estado, del gobierno nacional, siempre fueron tres aristas fundamentales que estamos cumpliendo. Y el viernes pasado se concluyó una de ellas. Primer lugar, la recuperación de tierras públicas. Vamos a recuperar los 40 lotes. Ya mostré el documento por el cual se ha revertido los 52 lotes, los cuales 40 son agrológicamente viables. Los otros o están bajo agua, con el embalse, o están en zonas muy bajas que no se pueden habitar. En segundo lugar, la reubicación de las familias que están censadas en ese sitio, ¿verdad? Que son paraguayos que califican como sujetos de la reforma. Van a poder ocupar desde el día de mañana, lunes, inmediatamente, esas tierras. Pero de forma ordenada, donde autoridades del INDER van a ir a entregar a cada uno de ellos una vez que filtremos el censo que ellos, voluntaria y libremente, nos den, ¿verdad? Y el tercer punto fundamental es la adquisición, porque siempre hablamos de 200 familias, la adquisición de una parcela de 1.500 hectáreas que ya estamos en pleno desarrollo. En el material de apoyo estamos viendo las casas que estamos construyendo ya en la nueva colonia modelo. ¿Verdad? Entonces, con mucha presencia del Estado, con todas las instituciones que directa o indirectamente participan del desarrollo rural, como muy bien dice siempre el senador Wagner, entonces creo que este gobierno se ha caracterizado por ser serio, responsable y sobre todo por cumplir las promesas que ha hecho. Ahora, si no es real la cantidad de familias que argumentan los campesinos, significa que hubo un proceso con el paso de los años de invasión de estas tierras. O sea, eso es lo que está queriendo ahora entender el presidente, o no, o yo estoy entendiendo mal. Si realmente las casas no estaban ubicadas ahí, en la cantidad que señalan los campesinos desde hace 30 años, significa que progresivamente esas tierras se fueron invadiendo e instalando equipamientos precarios. Estas tierras se han invadido, como dice bien claramente, esta foto aquí y esta foto satelital, por lo menos luego del año 2011, en el menor de los casos. No, pero había un problema ahí, mi querido Justo, de que la titulación de las tierras no era regular. Ah, perfecto, ahí coincidimos nosotros, y ya hablamos de esto, que se puede generar una suerte de esclarecimiento a través de un solo procedimiento, un juicio de nulidad de título. Claro, y también la tierra, y ahí se demuestra muy bien de que no estaba siendo utilizada por sujetos de la reforma agraria. El que jodió todo este proceso fue la policía. Sí, voy a ir a eso. El que jodió todo este proceso fue la policía. Luis, dame un segundito porque tenemos que irnos a la pausa. Rubén, a la vuelta de los mensajes, yo te quiero, ¿cuál es la responsabilidad de usted en la participación de la policía? Claro, porque ellos quieren, Rubén quiere aclarar sobre el famoso juicio de nulidad, que es la alternativa para poder recuperar tierra que está más titulada. No, porque tenemos que irnos a la pausa, pero ¿a quién le llamó Alfirio González y le dijo, Ayuco, apes amigo? Eso es lo que yo quiero saber. Vale. Bueno, tenemos que mencionar que en el lugar hay personas que ya fueron reubicadas y que de repente en lo que hace al censo, porque la Policía Nacional conforme al protocolo hace un censo, se encuentra con las mismas personas reubicadas haciendo manifestación o cerrando las rutas. Entonces, son situaciones que tenemos que poner a disposición de la justicia, porque si alguna vez te manifestaste por tener un pedazo de tierra y hoy tenés ese pedazo de tierra, ¿qué es lo que estás haciendo otra vez allí cerrando el camino? Son datos que se están presentando a la justicia, son también informaciones que se manejan de que hay gente fuera de su voluntad que está llegando hasta el lugar, porque aquellos que querían un pedazo de tierra ya tienen, ya no quieren perder el tiempo en ir a cerrar la ruta ni crear inconvenientes a otras personas, sino ya trabajar su tierra. Lo que se busca es un mártir y la Policía Nacional no se va a prestar a ello. Estas son las declaraciones de Elisa Ledesma, lo hizo el viernes, el viernes de la semana que está terminando o que terminó. Y bueno, era categórica al momento de señalar que en realidad los campesinos estaban buscando un mártir, una especie de Curuatu II, pero en este caso en las tierras de Guajorú. Algo que en definitiva quedó totalmente desinflado después de este acuerdo al cual se arribó en la Comisión Permanente del Congreso. Ahora, como escuchaste Enrique, porque este es el tema que ahora vamos a abordar en específico, la Policía invoca el Protocolo de Acción Conjunta y dice que bajo esta figura es el operativo que están realizando y que realizaron desde el 2014 en las tierras que están en disputa en Guajorú. Es por eso que tienen el acompañamiento fiscal y desde el otro lado reclaman la orden de un juez en el proceso del operativo policial en estas tierras. Rubén, nosotros hablamos en la radio, en la unión con el fiscal Alfirio González. Te lo pregunto a vos porque yo tengo entendido que la iniciativa surge de ustedes, por eso después vos me corregís si estoy equivocado o no, ¿verdad? Te quiero hacer brevísimo relato de lo que nos dijo Alfirio. Alfirio nos dijo, sí, a mí me llamaron en septiembre y yo sí emití una orden de resguardo en septiembre que sí es continua. Ahora, la orden de resguardo tiene una implicancia que no se está cumpliendo. El fiscal nos dijo. ¿Cuál es la implicancia? Que como yo intervino porque se fueron recusados los otros fiscales, mi orden simplemente es al efecto de que me avisen y en ese momento, en el momento en que ocurra, tiene que entrar en competencia el fiscal de turno del lugar correspondiente. Y en consecuencia, con los hechos que estaba contando en mi ciudad de la semana pasada, sí me avisaron totalmente, yo sí di aviso a la policía, pero no intervino ni un juez ni un fiscal. Y no se puede hacer desalojo sin juez. ¿Qué pasó ahí? En realidad, como bien te dijo, al principio cuando se realizó el primer operativo, la de restituirle a los dueños la propiedad legítima, inscrita en el registro civil, que en aquel entonces se procedió a llevar a cabo el procedimiento de acción conjunta fiscal policial, que en aquel entonces, en el 2002, si no me equivoco, se ha establecido en cuanto a invasiones. Porque en el proceso civil, si vamos a hablar, si vas a pelear una invasión anteriormente a ese año 2012, te va a durar un juicio de invasión de 10 a 15 años. Después de este protocolo, es mucho más fácil, en donde tiene cuatro fases. La primera fase es la denuncia y la de constatar in situ si existe o no invasión. Y en segundo lugar, las denuncias fueron acompañadas siempre por los títulos de propiedad legítimamente inscritos en el registro. Catastro también. Entonces, el segundo procedimiento es la de hacer un informe acabado de cada matriz de propiedades y en realidad están inscritos en el registro público y en el Catastro. Y la tercera fase, después de comprobar fehacientemente que son títulos que valen, se hace la tercera fase, es la de entrar, la de restituirle a los dueños la propiedad. Rubén, te pido disculpas. Entonces, ese del fiscal, siempre, después de eso, siempre hubo una tensión, después del primer procedimiento que fue encabezado por el fiscal Alfirio. Entonces, a partir de eso, para nosotros, eso siempre siguió en vigencia. Es que, atender Rubén, porque quiero precisar nomás los términos, y después, Luis, yo creo que vos tenés algo que decir sobre el tema. Alfirio nos dijo que sí, la orden es continua. No es que la orden dura 10 días, no. La orden es continua. Pero la orden implica un ajuste al procedimiento. ¿Cuál es el ajuste al procedimiento? Y esto, me van a disculpar, no se cumplió. Le avisan a él, se cumplió esa parte. La policía le llamó y le dijo, doctor, acá tenemos un problema. Esa parte se cumplió. Entonces, el fiscal avisa a las fuerzas, también se cumplió. Y ahí es donde Alfirio mismo nos dijo, no es que nos contó Luis Alberto Wagner, que está en la oposición, o Sisto Pereira. El fiscal nos dijo, pero eso tenía que entrar en actuación. El fiscal penal deturnó y el juez civil para ordenar un desalojo. Y eso no se cumplió, mi querido Rubén. Mira, si vamos a hablar de eso, constantemente hubo guardia después de que se realizó el operativo. Luego fue invadido otra vez. Nuevamente la totalidad. Se llegó otra vez a otro operativo, que fue hace poco, fue en septiembre. Fue acompañado con el fiscal. Sí, esa es la orden que él tiene, la de septiembre. De ahí en más, constantemente tenían guardias, son policías, para resguardar, para que esto no vuelvan a ser invadido la propiedad. Claro. Fue continua. La guardia permanente siempre estaba ahí la policía. ¿Por qué? Entonces, quienes entraban, ¿qué pasa ahí? Se hacían controles en tres, cuatro puntos en la colonia Guajorico. Quienes entran, siempre fueron anotados su número de células. Y sí, sí posee orden de captura, que algunos tienen orden de captura por invasión y por otras cosas, por otros delitos que fueron capturados en ese momento. Entonces, siempre estaba vigente. Para nosotros sí, estaba vigente. Luis, antes que hable el senador nomás, porque yo quería precisar algo que también dijo el fiscal y que te estaba olvidando de comentar, Enrique. El fiscal lo que dijo fue, ese día del operativo, en septiembre, lo que nosotros hicimos en este operativo conjunto, que es el final, que es ingresar a las tierras, nosotros lo que entramos es a identificar a las personas y a proceder a la detención en el caso de que se detecte que hay personas con orden de captura y todo lo demás. ¿Qué encontraron? Nada. Eso es lo que contó el fiscal. No había ninguna persona de las que estaban siendo buscadas o con el proceso de identificación. Entonces, él deja por escrito la orden. Si alguien entra, porque ninguna persona fue detenida en septiembre, ¿verdad? Ninguna persona fue detenida en septiembre, según el relato del fiscal. Si alguien entra, se tiene que proceder a la detención. Eso fue lo que explicó el fiscal sobre el operativo. No, yo, para mí lo que importa en esta situación, y Luis, ahí te pido que me cuentes un poquito de lo que estábamos hablando, es que hay un proceso que el propio fiscal nos explicó que no se cumplió. Y entonces, no estoy diciendo que está bien ni que está mal, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso. Estoy diciendo, acá había un procedimiento que la policía debió cumplir, y más que la policía, el fiscal penal de turno, que no es alfirio, y que no se cumplió. Eso no, o sea, que no, no, no. La policía, la policía no cumple con la Constitución y con las leyes de la República del Paraguay. Cuando ustedes están pasando las imágenes de la policía entrando en esas viviendas, que ahí donde se ve realmente cuáles eran los tipos de viviendas que había, tenía que tener una orden judicial, artículo 34 de la Constitución Nacional, orden judicial. El todo recinto privado es inviolable. Solamente con orden judicial se puede entrar. Y ahí se veía, y le veíamos a Luis Pablo Cantero dentro de una de las viviendas, no tenía orden judicial, la policía jamás podía haber entrado en ese lugar. Además, además, en base a qué orden pueden entrar a destrozar viviendas, a rastronear cultivos en tierras del Inder. Ahí está el mapa. Y ustedes van a ver que dentro de ese mapa ellos arrasaron con todo, sobre tierras del Inder, con gente viviendo en las tierras del Inder. Si el Inder no está de acuerdo, el Inder era el que tenía la acción para pedir que se desaloje a los que estén ahí adentro. Y lo del martes fue peor. Lo del martes fue un asalto a sangre y fuego, porque le reventaron la cabeza a una mujer. Cártes decía, va a haber sangre en Guajorú, que nosotros estábamos buscando. ¿Quién hizo? Fue la policía que, lo primero que hizo, ojo, cuñaca, yo acá tengo cuñaca, ahí ve. Cuando le dijeron, ya no, ya no, ya no, ya está, porque Inder con ya o está, vamos a entregar la ruidora en Bahía. El resto todo dispone, la brasilera, o brasiluayo, pero inder y hui, harina aní, y que pejundipá, va ere. Porque, pues, hay mandio, hay mandioca, hay maíz, hay maní, hay maíz, que es la vida. Y además, entraron a robar más de 150 gallinas de una familia. Imaginad, eso es una fortuna para una familia campesina. Esos son guapos de solemnidad. Y su hijo nos contaba, un hijito nos contaba, oikyo yarrape, policía, oikyo mundalari huazu. Era el que juntaba las gallinas y llevaron en tres bolsas, más o menos 50 gallinas en cada bolsa. Nosotros después vimos los pollos que quedaron ahí en el lugar. Pero como entraron en la casa acá de Milciade, fue brutal. Su hijo está internado en emergencia médica. Su hijo no puede salir de emergencia. No es que los instigadores estamos ahí, que se quede en emergencia. En emergencia no le dejan salir porque está con problemas de salud. Su hija o hijo no duerme del terror que tiene. Porque ahí coincidió todo. Porque entraron en la casa de él, en la casa de él, donde había criaturas y mujeres, en una propiedad privada. No es en una propiedad invadida, como dicen los brasileños. El proceso, como estabas explicando, Presidente, de la ocupación de estas tierras. Dijiste que tenía que ser de manera organizada, ¿verdad? Nadie está discutiendo eso. Pero, ¿cómo es que la Fiscalía puede entrar a reclamar ocupación en tierras que son del INDER? Esa parte es lo que no me explico. Bueno, en realidad, la mayoría de la colonia está titulada. Este plano, que da cuenta de una mayoría absoluta de lotes pintados en color verde, son lotes titulados. Sí. Es decir, los lotes que figuran en rojo son aquellos que vamos a recuperar y que constituyen patrimonio del Estado paraguayo. Estamos hablando de una mayoría de lotes titulados aquí. Es muy probable que el desalojo o la figura jurídica que se haya dado se haya dado sobre propiedad privada en un 90%. Además, nosotros nunca le hemos emitido certificado de ocupación ni permiso para ingresar en los lotes que vamos a recuperar. Eso lo tenemos que hacer ordenadamente. Por eso mencionaba que el proceso tiene que ser... Claro, tiene que ser ordenado. Es decir, este gobierno no va a soslayar la responsabilidad y el poder que tenemos sobre la decisión mancomunada y coordinada en este sentido. Ahora, el sector... No es que cualquiera va a entrar ahí. Tiene que calificar como sujetos. Aquellos que tienen imputaciones no califican como sujetos. Dejaron de ser sujetos de la reforma. O sea, se va a hacer un proceso ordenado. Entonces, yo lamento la violencia. Rechazamos la violencia en todo sentido. Pero yo nomás le quiero decir al señor Wagner que fue el presidente Cártez el único que se ha animado a recuperar tierras públicas. El señor Wagner fue ministro de Agricultura. Yo le pregunto, ¿cuántos metros cuadrados usted recuperó cuando era parte del poder? O su gobierno, o su partido político, o sus aliados como Lugo. ¿Cuántos metros cuadrados el Partido Socialista, por excelencia en este país, ha recuperado? Cero. Esa es la realidad, mi querido senador. Entonces, fue el presidente Cártez el que con una política pública claramente establecida levanta la bandera de la recuperación de tierras públicas a los efectos de la disposición de esas tierras a los verdaderos sujetos de la reforma. Nosotros hablando de Guajorio, el brasilero es el que tiene todo a su favor ahí. Y la policía le actúa como mercenario y le afecta. Yo creo que eso de desestabilizar, de que se busca desestabilizar. Imagínate la barbaridad que dijo la policía. Eso es lo que se busca desestabilizar. El que le desestabiliza es la policía. Cuando asalta a mujeres, le revientan a criaturas y entran en un... Tiran gases lacrimógenos. La policía que le desestabiliza a Cártez. Lamentamos todo tipo de violencia, le digo a la policía que está presente acá. Pero vamos a mirar el futuro y vamos a llevar a una solución. Desde el día de mañana, desde el día lunes, a una solución efectiva. Pero hoy al año, Pepe tenía autoridad del INDER, hermano querido. Pepe, presidente. Pepe, presidente. Pepe, no tiene diálogo. Ese yo... Oye, niña, más de enfrentamiento de que hay manos políticas. Ese yo señor... 50 personas, criaturas, acuñados, enfrentadas a 200 a... A 300 policías especializados, ni de esta ruta, no pensamos, dos policías, esa cosa es rentada, según ahí preparado. A partir de mañana vamos a solucionar el inmediato. Diálogo, diálogo, diálogo. Oye, se me va a estar, pero, cuña cara, y cuña, y cuña, oye, y mongueta, y cuña, 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 Entonces, lo que queremos hacer nosotros, es decirle a la policía, en estos lotes van a ser ubicadas estas 20 mil sobra. Eso es un derecho de ustedes, dejen que la autoridad actúe en consecuencia, y no se expongan, ustedes libremente, no se expongan. El primer día que entraron, el lunes, más otros brazos de cosas habiendo otro brazo de cosas y que hoy ya posee hoy en el día ya la autoridad va a actuar Pepe y ese amigo para eso hay una autoridad y un gobierno constituido legal y legítimamente y nosotros estamos presentando no solamente propuestas ni promesas, sino realidad en el día de hoy bueno, o sea la gente avance, avance como un especializado pero frente hoy nos vamos en primer lugar sin mediar palabras hoy nos vamos en tener cuñeca la misma había un tal Brizuela que contaba el mismo cuento y luego no fue tal cosa Pepe, ¿te acuerdas? lo lamento tenemos que cerrar, se nos fue el bloque totalmente yo quiero cerrar con Rubén Rubén, pero tenés 30 segundos te pido por favor un poquito de paso te explica a mí mi hija está defendiendo mi hija está defendiendo mi hija está de derecho como humano como persona paraguaya y que tú te pido por favor y que tú te pido por favor a través del senador Wagner que ha mentido mucho demasiado muchas mentiras han pasado estos dos años dejen de mentir al pueblo paraguayo para que este se solucione nosotros ya no queremos mentiras venimos aclarando aguantando dos años dos años no se respetó propiedades privadas y ahora reclaman ustedes y ahora tienen 40 hectáreas que se le va a dar entonces estoy hablando estoy hablando senador quiero que me respete usted es el principal responsable uno de los principales responsables de la invasión que está ocurriendo ahí usted es responsable de todo y deje de mentirle al pueblo porque a través de usted se invaden propiedades y este gobierno está solucionando el problema que ustedes nunca solucionaron y acá Enrique para terminar hay 6 personas en Guajoriz encabezado por el intendente de Temería Porná cuando él entró como el intendente surgió este problema ¿por qué? porque hay 5 personas que tienen propiedades 100 a 160 hectáreas propia, contractora, cosechadora el intendente completo el intendente y cada una de esas 5 personas tienen pedazos de 200 hectáreas después de que hicieron la invasión en este total terreno entonces yo le digo por una vez por todas con años que está con años que está yo allí discutir con Iguajoriz a nivel de Yaputi senador porque así no se soluciona el problema entonces yo creo que quiero que tomen ejemplo de este gobierno que está solucionando y vos sos un senador tenés que ser un ejemplo de no invadir propiedades es la verdad ha llevado a la ley ha llevado a la ley ha llevado a en lo que dice la constitución y habla de orden judicial no se hizo ahí un desalojo judicial sé como senador entendé por nada de Rubén Florenzana sé como senador harcó la responsabilidad la obligación a defender la constitución y las leyes de la República pero que dice la constitución artículo 109 garantiza la propiedad privada entonces por qué vos tenés en manos una constitución que no hace cumplir primero vos primero vos y deja de joder y mentir al pueblo seguí amenazando muchísimas gracias por estar con nosotros gracias justo Rubén senador Luis gracias milicidades muy amables te juro que nos pasamos todo el tiempo les agradezco mucho la presencia nos pasamos todito si a la vuelta de la pausa vamos a abordar el segundo tema de la noche que tiene que ver con sicariato un crimen organizado que está como fondo pelea entre bandas que disputan territorio una pelea que se ha trasladado nada más y nada menos que al área metropolitana una pausa breve y estamos de vuelta Sicarios presumiblemente ligados al PCC actuaron a plena luz del día asesinando a dos personas de nacionalidad brasileña Paulo Jaquez y Milena Suárez Bandeira luego de una persecución vehicular en el barrio republicano de Asunción ejecutaron al hombre que recibió cerca de 30 disparos en distintas partes del cuerpo su acompañante recibió un disparo en la cabeza dejaron herida a la hermana de la víctima quien viajaba con ellos y luego del ataque aportó datos a la policía esto ocurre frecuentemente en el departamento de Amambay pero en Asunción ¿ya es una práctica instalada? bueno y en definitiva es la pregunta que nos hacemos esta noche hay que recordar Enrique que además del informe que hemos presentado hace unos segundos tenemos otro caso que ocurrió el viernes y que suma digamos a algunos elementos que está manejando la policía específicamente es el caso del asesinato de Elenio Acosta González en Pedro Juan Caballero en Pedro Juan Caballero abogado también muy cercano a Jarvis Jiménez Pavao así que en definitiva hay muchísimas cosas que abordar nos preocupa que esta situación esta rivalidad entre grupos mafiosos se traslade al área metropolitana a la capital específicamente bueno y ¿qué está haciendo la policía nacional? ¿qué está haciendo la justicia para evitar esta expansión del crimen organizado y todos sus derivados? nos costó mucho tratar de conformar una mesa como la que tenemos ahora que nos parece que realmente es muy interesante por el nivel de conocimiento que tienen todos los que están invitados acá así que ya paso a saludar antes yo quería aclarar que también buscamos la versión oficial la versión del ministerio del interior del ministro del interior propiamente lo invitamos pero no recibimos respuesta de él también tratamos de que esté en la mesa el vice ministro de seguridad Khalid Razit pero tampoco nos está acompañando ¿qué? claro él respondió pero correcto él respondió pero no están presentes por eso es que no tenemos la versión oficial también del gobierno pero hay gente que sí estuvo en la jefatura del ministerio del interior Rafael Filizola ¿cómo te va? muy bien muy buenas noches un total con todos yo sé que vos tenés un rol político ahora muy importante Rafa a ti todos saludos nomás no es ni una pregunta todavía pero realmente hoy queremos tu conocimiento como persona que fue jefe del ministerio del interior así que muchísimas gracias por estar con nosotros José Cazañas Levy abogado penalista ahora también en el candelero mal porque es asesor jurídico del senado satanás del gobierno ¿cómo te va José? buenas noches Albert muchas gracias por la invitación muy amable por estar con nosotros bueno y de este lado de la mesa también tenemos a dos personas muy entendidas en la materia uno de ellos fue jefe de orden y seguridad de la policía nacional y en definitiva la policía nacional tiene mucho que ver en toda esta historia de cómo es el abordaje y también las implicancias que muchas veces no están aclaradas con el crimen organizado Antonio Gamarra ¿cómo estás? buenas noches buenas noches bueno antes que nada quería aclarar que nunca fui director de orden y seguridad si estuve en la dirección de logística logística en los máximos que llegué estuve sí en la segunda zona policial segunda zona policial zona norte está aclarado pero quiero Carlos sobre el punto nomás porque el comisario ve medio modesto aunque ahora se dedica a la política a lo mejor lo vemos después de senador o diputado Antonio Gamarra tiene una expertise sobre temas secuestros y terrorismo que pocos agentes de la policía paraguaya tienen así es y también nos acompaña el doctor Jorge Rolón Luna abogado y especialista en temas de seguridad nos contaba él en la semana en la radio que escribió un cuento sobre este tema del sicariato narcotráfico y todos los crímenes conexos que están ligados a este tema que hoy nos ocupa en la noche ¿cómo estás doctor? buenas noches buenas noches a ustedes muchas gracias por la invitación y un gusto estar con los panelistas esta noche esperemos que sirva el programa para que te como dicen los americanos un pick up de los políticos y te lancen parece que todos tienen una circulación política en menor o mayor medida así mismo bueno Rafael Filizola ¿cómo puede hacerse para detener la expansión de esta cosa aberrante que se llama sicariato? nosotros sabemos que tenemos un área en nuestro país que es la zona norte que está verdaderamente muy comprometida yo nunca acepté que esto fuera una causa perdida pero vamos están empezando a matar gente en Asunción ¿qué ves de eso? ¿qué valoras? lo primero y Jorge puede también hablar sobre el tema este o sea acá lo que está ocurriendo se está cumpliendo una vamos a decir se están dando los pasos que se han ido dando en otros países o sea en Paraguay está pasando lo mismo que pasó en una época en Colombia lo mismo que pasó en México donde el crimen organizado va creciendo y llega un momento que se descontrola y nuestra principal preocupación y si van a archivo van a encontrar varias declaraciones mías en ese sentido en el 2008 2009 nosotros realmente nos nos asustamos con la información de inteligencia que encontramos con relación a la presencia del crimen organizado en el país y justamente veíamos que esta situación si no se tomaban una serie de medidas en el marco de una política de Estado que tenga un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y sociales del país y vamos a llegar a esta situación e inclusive te digo con esta proyección vamos a llegar a situaciones peores y en este punto te quiero decir solamente una cuestión el sicariato es quizás el síntoma de la enfermedad o decimos el sicariato está en Asunción el tema es el crimen organizado está en Asunción está en Asunción y están las instituciones públicas están en el Congreso están en el Poder Judicial están en el Poder Ejecutivo entonces sí le mataron a una persona a plena luz del día cerca de un lugar donde están todas las fuerzas de seguridad pero el problema realmente es que el crimen organizado tiene poder político en el Paraguay y por esa razón en este momento no hay una política de Estado que se esté aplicando no digo de una manera eficiente no se está aplicando una política de Estado tendiente justamente a ir reduciendo estos niveles y enfrentando de una manera inteligente que no es solamente el enfoque policial y lo último el crimen organizado está bien uno le ve al sicario pero y los bancos que lavan el dinero y las empresas de fachada que lavan el dinero Paraguay está considerado un epicentro de lavado de dinero del contrabando y del narcotráfico y sin embargo en el Paraguay qué bibliografía qué investigación qué se está haciendo desde el gobierno con relación con relación a esta situación voy a ser malo bien malo y si le nombra a Juan Carlos López Moreira ese amigo va a ser el jefe de la lucha antilavado ¿qué te puedo decir? no bueno no totalmente y bueno y Juan Carlos López Moreira uno de los que figura en ese informe de la DEA que se filtró a través de Wikileaks Juan Carlos López Moreira el propio presidente Cárte y otro gerente del grupo Cárte porque vos sabés que decía algo muy importante Rafael síntoma de la enfermedad ¿cuál es la enfermedad? estuvimos hablando en radio y vos decías como es un negocio que maneja miles de millones de dólares evidentemente tiene que tener tentáculos en todos lados en la política en la justicia en la policía para poder dar un soporte global a lo que es el negocio y al volumen de dinero que está manejando pero ¿cómo podríamos definir a esta enfermedad cuando estamos hablando de daños colaterales ¿verdad? el tema de sicariato y bueno lo que financia todo eso que es el narcotráfico y el lavado de dinero la verdad que es una pregunta compleja y obviamente la respuesta también debería ser compleja vamos a tratar de simplificarla pero sí coincido con Rafael en que el sicariato es un aspecto de algo que es mucho más profundo y más complejo a su vez y que tiene que ver con la criminalidad organizada y cuando esta empieza a sentar raíces y cuando empieza a ser un actor importante en una sociedad determinada pero no no tiene que ver únicamente con la criminalidad organizada estos son fenómenos multicausales el delito en sí mismo el delito simple es un fenómeno multicausal y que está vinculado a veces al consumo de sustancias a la particular personalidad del sujeto que cometió el delito al entorno en el que vive y cuando hablamos de esta criminalidad más compleja obviamente que convergen una serie de factores que podríamos resumirlo de la siguiente manera hay una debilidad institucional inequidad social hay también problemas que tienen que ver con la vinculación que mencionaba Rafael también de estos actores que están digamos que lucran con este tipo de delitos de criminalidad de tipo organizado y su infisionamiento a la política y a las instituciones estatales o sea hay un un combo de vulnerabilidades económicas sociales políticas e institucionales y en ese sentido uno tiene que ponerse a mirar Rafael utilizaba la metáfora de la salud de la enfermedad miremos al paciente Paraguay es un país cuyo estado padece de una serie de debilidades de tipo institucional empezando por 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 los factores humanos o sea nosotros como el sistema político en nuestro país no filtra y no elija los mejores hombres a los cargos electivos primera cuestión yo me hago cargo de eso lo digo yo puede que no sea cierto o que esté equivocado al respecto yo creo que también nuestras instituciones y recuerdo el libro de Elio Vera tratado de paraguayología decía que el Paraguay es una gran maqueta una cosa así de utilería que tiene las instituciones tienen nombres rimbombantes pero detrás de eso no hay nada Secretaría Nacional de Prevención de Lavado del Dinero Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional el comisario Gamarra no me va a permitir mentir cuando creamos con el doctor Filizola el Observatorio de Violencia de Seguridad Ciudadana allá por el año 2010 tenían cuatro computadoras estaban en una piecita al lado de la comisaría quinta hoy en el año 2016 el Departamento de Estadística de la Policía Nacional sigue en el mismo lugar con las mismas computadoras con las mismas personas desmotivadas y sigue siendo un ámbito donde el policía que va a dirigir ese lugar tan importante porque no se pueden hacer políticas públicas en materia de seguridad si no tenemos números y no trabajamos los números es un policía que está castigado entonces en ese y no sigo más porque podría hablar de todos los poderes del Estado de todas las instituciones y órganos de extra poder y ahí es que medra el crimen organizado con todos los recursos con los que tiene y con mano de obra barata el sicario si analizamos el personaje del sicario es una persona por lo general de una situación de marginalidad sin estudio a mí me tocó conversar con varios sicarios en las cárceles paraguayas y todos tienen el mismo perfil entonces todo eso se concatena y resolver eso en primer lugar va a requerir de grandes consensos nacionales y políticos y los actores políticos tienen que estar convencidos de que en eso tienen que trabajarse dejando de lado el partidismo y empezar a apuntar a reformas de los cuerpos de seguridad de leyes etcétera etcétera pero acá que estamos haciendo estamos discutiendo hace más de dos años la reelección y si se debe reeleger o no el presidente de la república o sea no se puede dejar de tomar en serio un tema como este y eso requiere de un ¿sabe por qué me río? perdón perdón señores ¿sabe por qué me río Jorge? porque vos decís tenemos que tener consenso con los políticos ¿con quién? con Daneko Acosta que es contratador de sicario yo hablo en términos abstractos obviamente José vos sabes que lo entrevistamos la pasada en la radio a Jorge yo tengo un pequeño disenso con él porque yo que nos ilustre un poco la cuestión penal porque yo porque él dice acá tenemos que ver también el asunto multi ¿cómo dijiste? multicausal ¿verdad? claro pero yo creo que yo creo que el sicario tiene que o sea no podemos minimizar la cuestión del sicario por un tipo que no tiene recursos ahora es la campesina en Boriacú sino que vamos estamos diciendo que el síntoma es una cosa mucho más grosa y lo que no veo es si nuestro sistema penal José o institucional y vos fuiste fiscal nos permite llegar a los jefes o no no, no, no permite definitivamente no nos permite un primer inconveniente que tenemos es reconocer el problema en Paraguay ni la fiscalía ni la policía ni la política reconoce el problema real el problema real es criminalidad organizada la Unión Europea trabaja hace 20 años en este tema si no es más ¿verdad? pero en serio con investigación con especialistas diferentes y llegaron a una conclusión hay tres factores para combatir lo que nosotros hoy vivimos motochorro sicariato todo lo que quiera forma parte de la criminalidad organizada y son el Estado la sociedad sector privado y la investigación criminal esos tres factores si no tenemos desarrollados con leyes adecuadas no vamos a solucionar el problema lo vienen intentando en Europa no estoy hablando de un país de la Unión Europea hace 20 años y todo el tiempo se renuevan y todo el tiempo tratan de encontrarle la solución hoy en Paraguay igual que hace muchísimo tiempo la fiscalía trabaja por un lado la policía trabaja por otro lado la policía no está capacitada salvo muy honrosas excepciones como Germán Fleita pero Germán se llamaba el comisario Gilberto Fleita el comisario Gamarra hay poca gente Silguero hay muy poca gente con capacidad real ¿verdad? entonces lo que sucede es que el fiscal abre un expediente donde va acumulando hojas pero en realidad no tiene investigación porque no tiene una policía que le está acompañando en casos como este que estamos viendo y nunca va a llegar más allá si es que llega a identificarle al menos al que cometió el asesinato entonces del momento en que no es profesional el trabajo que estamos haciendo y tampoco reconocemos la situación que es mucho más compleja yo nunca escuché hasta ahora a nadie del Estado hablar de la sociedad privada en el problema de la criminalidad organizada y sin embargo es la sociedad a través del sicario a través del reducidor a través del que compra los celulares es la que se nutre de eso si no le involucramos a la sociedad en eso no vamos a poder solucionar vos sabes que me interesan algunos conceptos que lo acaban de dar en la mesa Antonio y lo quería bajar un poco también a un sector muy frágil o muy importante en todo este eslabón la policía nacional decía José nos enfrentamos lastimosamente a una policía no profesional o por lo menos en la medida que necesitamos para poder resolver todo esto y yo agregaría además corrupta ¿cómo podemos definir a la policía paraguaya y cuál es el grado de participación en la solución o en el problema de esto que estamos hablando del crimen organizado? bueno el doctor recién le nombró a dos de los oficiales dos de los mejores oficiales de la policía nacional ¿por qué son conocidos? porque están en los puestos claves hay muchísimos policías del mismo nivel de esos dos oficiales solamente que están a lo mejor en el anonimato pero esto es un problema solamente de Paraguay a nosotros nos está alcanzando el coletazo como se le diría en este caso específico de los asesinatos del sicariato que está ocurriendo en los últimos días en la zona de Pedro Juan Caballero es exclusivamente de esa zona los principales jefes son brasileños las bases están en San Pablo y en Río de Janeiro y acá ellos están peleando por un territorio y nosotros también o sea las instituciones públicas también están luchando esto es una lucha constante que viene de inclusive de años antes de Cristo Julio César ya se intentó los sicarios ya intentaron matar en su juventud es una cosa el PSC fue fundado en 1993 aproximadamente el Comando Vermello en 1979 más de 30 años y nosotros ahora estamos nos está alcanzando Antonio una perdón que interrumpa un poquito ahí pero yo lo decía en la radio el viernes que quiero yo no me puedo resignar o sea vos no te iba Antonio la sociedad paraguaya no nos podemos resignar a que nos digan nosotros vamos a ser el campo de batalla de los carteles brasileños y la droga porque vamos a suponer que no estoy de acuerdo contigo eso que vos decís es cierto pero no puede ser que dado lo que ya sabemos de los dos carteles brasileños no puede ser que nos hayamos tomado las medidas necesarias para evitar que la batalla venga a Paraguay termino porque tenemos que irnos a la pausa y a la vuelta me contestas lo único que te digo Antonio es lo siguiente nosotros hemos visto como Colombia que era la sede de los carteles más más grosos para los Vargas Briga y compañía los tipos tuvieron que irse tuvieron que irse a México ¿entendés? entonces quiere decir que si se puede hacer una respuesta pero contestame a la vuelta porque te juro que nos están restando acá por por la cosita esta vamos a la vuelta continuamos por las pantallas de Red Guaraní y bueno realmente un aliado por si tenés algún problema algún dolor en una parte del cuerpo es esto que estamos viendo en pantalla la almohada vibratoria terapéutica Jack esta almohada es terapéutica y elimina las tensiones nerviosas quita el cansancio favorece la buena circulación sanguínea así que después de una semana bien intensa el domingo podés recostarte cómodamente en el vibromasajeador orgánico Jack vos sabés que la podés utilizar bajo los pies en la espalda y en cualquier parte del cuerpo y la solicitas llamando al 522610 gracias a Dismar Salud y Cultura podés tener tu almohada terapéutica entonces llamando al teléfono y haciendo consultas también de todos los beneficios que te aporta esta almohada Antonio habíamos quedado con una respuesta pendiente que quiero reformularte vos sostenés que la policía tiene elementos buenos y compañía yo sin embargo creo que nosotros hemos fallado estructuralmente porque no hemos logrado prevenir que la guerra de los cárteles brasileños se traslade a nuestro país y fuera de aire quiero contar estábamos hablando y yo le decía Antonio vos decís hay muchos como los que están mencionados como excelentes policías y yo te decía se les menciona porque son los únicos pero la verdad la verdadera es que los carteles brasileños pudieron trasladar su guerra acá bueno el caso el caso último yo creo que es un caso aislado que pudo haber sucedido porque a lo mejor esta persona ya estaba algún pero habrá tenido se habrá estado cuidando es una hipótesis que yo tengo en Asunción se habrá sentido más seguro y se descuidó y terminó así quiero poner contexto nomás un ratito sobre el punto el señor Jax era el administrador de Jarvis Jiménez Pavón y algo andaba mal porque Jarvis Jiménez Pavón se negó a recibirlo de hecho que el día en que fue asesinado ese mismo día trató de buscar audiencia y Jarvis no lo recibió entonces hay dos hipótesis que está manejando la policía la primera hipótesis es que es la guerra de Rafat con Pavón o de los supervivientes del grupo Rafat con Pavón pero la segunda hipótesis es una purga interna de Pavón porque este era el administrador este señor o uno de los administradores mi punto nomás ahí Antonio es poder cuidarte no cuidarte atender no atender el hecho cierto es que te matan en Asunción por eso te digo es un caso aislado a la mayoría al 99% se le mató o en Punta Porana o en Pedro Juan Caballero entonces ese es un caso aislado le mataron estaba condenado a lo mejor y le mataron le iban a matar acá o en cualquier parte lo que yo no la parte que yo no 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 voy a coincidir nunca Antonio y cuántas veces hemos hablado en la radio algunas buenas algunas malas pero yo no voy a coincidir nunca que nos digan no ¿sabes que no pudimos hacer nada para evitar el asesinato de Rafat por ejemplo en Pedro Juan Caballero y sabes que no podemos hacer nada para evitar que Pabón o quien fuera haga lo que está haciendo en Asunción en el tema de Rafat del asesinato de Rafat y perdón que me detenga un ratito contigo en el tema del asesinato de Rafat perdóname entró el desembarco de Normandía en Pedro Juan Caballero y la policía no vio o sea no sé cómo te explico toda la ciudad ya se fue a esconder porque ya venían los tanques los aviones y la policía no vio alguna vez usted yo creo que todos vimos un hecho de asesinato a través de algún sistema de circuito cerrado segundos dura eso segundos un asesinato en cuántos segundos a tres cuadras de la frontera en cuántos segundos va a pasar la frontera es difícil es difícil hay que atender una cosa primeramente primeramente intentaron con un camión blindado con una camioneta furgoneta blindada posiblemente iban a pintar de Prosegur de el guardián o algo pero ellos fueron descubiertos y fue repelido de ese primer ataque en el segundo ataque cambiaron totalmente se hicieron pasar de un ciudadano totalmente común a bordo de una camioneta común que que no es llamativo que que está circulando todo el tiempo por la ciudad que era una Fortuner y a bordo de ese vehículo le mataron ese señor ese señor sabía que había una guerra él estaba librando una guerra con otras facciones y se estaba cuidando pero ahí se descuidó y le mataron José yo entiendo la hipótesis desde el punto de vista policial pero lo preocupante y todos los que estamos acá conocemos Pedro Juan Caballero algunos porque nos vamos a enseñar otros porque vivieron ahí y yo hablé con fiscales de la escuela judicial asistentes fiscales policías y uno transita por Pedro Juan Caballero y es como que no existiesen policías no se ve en policías y cuando cuando va a ocurrir algún atentado hay algún hecho lejano a la ciudad y la policía se va y ocurre el atentado en la ciudad así ocurre entonces lo preocupante de lo que está pasando es que tanto fiscales como asistentes fiscales te dicen en esos casos no tenemos ninguna chance no podemos investigar porque si hacemos allanamiento nos llaman en el momento que estamos dentro de la casa o dentro del depósito salgan de ahí ahora y salen de inmediato o sea ahí el estado está absolutamente ausente en la realidad está presente porque hay un edificio que dice ministerio público hay una comisaría pero no está presente y la ciudadanía sabe eso los pedroguaninos hablan de eso te hablan tranquilamente de eso quiero disentir en un punto en los últimos tiempos yo estuve en Nibiyahú en el 2014 creo y un caso ahí hubo unos cuantos casos de asesinatos también porque es una zona es la zona de influencia de la frontera todavía y el jefe de comisaría le atrapó ahí al al sicario y el mismo el mismo comisario hace poco le atrapó minutos después ocurrió hace poco en Pedro Juan Calle eso es muy difícil que ocurra básicamente infraganti y lo que posteriormente ya pasó a la frontera o ya cambió autos ya tiró las armas ahí ya es difícil ustedes son abogados y saben eso hay que probar hay que probar testigo no va a encontrar nadie se anima a hablar bueno entonces entonces es difícil y con todo eso se está esto es una lucha por eso dije estamos en en 1979 se fundó PSC en Brasil a nosotros recién ahora nos está alcanzando y nosotros estamos luchando allá ellos a lo mejor ya se dieron por vencidos ya es algo normal para ellos y conste que ellos tienen mejores recursos la misma cosa argentina 1970 y que el problema es que nosotros no tenemos luego recursos no tenemos mejores o peores no tenemos por eso cuando Rafael Dilizola como un civil que manejó la policía digamos esto que señalaba José fue ¿por qué se abandonó el departamento sabiendo que era una zona conflictiva ¿por qué no existe hasta ahora la cantidad necesaria de efectivos policiales? ¿o pasa por ahí el problema o no? hay una cosa que digo Jorge lo primero para enfrentar una amenaza es conocer en qué consiste la amenaza ahí ya empezamos con el primer problema a partir de ahí tenés que conocerle a tu adversario y tenés que ver con qué elementos contás ¿cuál es la situación? tenemos un negocio que es del narcotráfico o sea Paraguay en el centro de narcotráfico lavado de dinero y otras actividades ilícitas narcotráfico para no hablar de otro negocio ilícito mueve algo así como 500 mil millones de dólares al año o sea estas organizaciones criminales o sea la guerra que hay ahora entre el comando vermelio y el PCC es por una cuestión de que el PCC tiene un enfoque más más empresarial es más serio más organizado más disciplinado y el comando vermelio le causa algunas dificultades eso al margen lo que sigue Paraguay es el patio trasero en realidad de esta guerra porque acá se cultiva la marihuana para toda la región para Brasil para Argentina para Chile o sea nosotros somos grandes productores y por acá pasa la cocaína o sea la cocaína se produce en Bolivia hay que tener en cuenta que hay tres países que producen toda la cocaína del mundo que son Bolivia Perú y Colombia y por acá y vos ves las estadísticas todos los años la organización de las Naciones Unidas para el Crimen y el Narcotráfico pasan un informe y prácticamente los números no varían si baja la producción en Colombia sube en Perú la de Bolivia está estable y la cocaína de Bolivia pasa por Paraguay para ir a la África Europa a donde sea entonces tenemos por un lado una formidable organización empresarial que se vale de sicario pero también se vale de banquero o sea tener el tipo que sale en sociales y tener el sicario que le mata que sale en policiales porque le mató a uno y qué fuerza tenemos nosotros nosotros decimos que tenemos 25 mil policías pero no tenemos 25 mil policías ahí hay que desotarlos administrativos eso que dijo eso que dijo Enrique desembarcaron en Pedro Juan o sea nosotros hoy tenemos qué sé yo 500 policías de élite para enviar a Pedro Juan y 200 para enviar a Capitambado y tener un control territorial de la zona y armado suficientemente no tenemos y las fuerzas armadas nosotros no tenemos fuerzas armadas nosotros no tenemos radarizado el país nosotros no podemos controlar nuestro espacio aéreo nosotros no tenemos aunque tengamos radares no tenemos aviones de combate para interceptar aeronaves entonces o sea no tenemos lo básico yo te estoy hablando de una serie de cuestiones que nosotros plasmamos en una política en una política de estado de seguridad ciudadana que no sé si fue en el 2010 creo que presentamos que era tampoco es la última verdad revelada sino era un primer paso para que Paraguay tenga un enfoque coherente y que no sea esporádico y que no sea reactivo a lo que pasa con relación al crimen organizado y termino con esto porque nosotros hablamos mucho con especialistas que estuvieron en Europa del Este que estuvieron en Colombia en México y todos nos decían esta es una cuestión que va creciendo y en algún momento se descontrola y llega un momento como en México en este momento en México ahora dicen vamos a desmitar vino Calderón dijo la guerra contra las drogas los militares contra las drogas ahora Peña Nieto dice no esto fue un fracaso salen los militares nuevamente pero que es lo que pasó en México que no hubo una política de continuidad con Fox se veía que venía el problema Fox no tomó las medidas adecuadas y es como cuando tu auto se empieza a caer o sea no le hace el mantenimiento no le hace el mantenimiento se te fundió el motor y bueno eso no está pasando a nosotros o sea estamos viendo todas las señales y los síntomas se está descontrolando la situación y en algunos casos por negligencia o por desidia en otros casos hay gente que no quiere que se combata este negocio porque es un negocio muy rentable y esa gente está en el poder político pero la situación se está descontrolando y vamos a llegar a una situación límite como en Colombia que te decían llorando te decían los policías colombianos nuestros camaradas se vendían a los narcos para matarlas a nuestros propios camaradas eso te decían llorando te decían policías colombianos por eso es porque nadie cree que este debilitamiento institucional que estabas mencionando sea fortuito o sea es claramente o sea claramente tiene un objetivo que es debilitar absolutamente toda la estructura para que la estructura no funcione yo pregunto si sabemos que esto se origina en una frontera seca con el Brasil por eso es que los departamentos de influencia son esos donde hay la mayor cantidad de actividad por los negocios que se tienen con estas bandas que tienen a los cerebros en el Brasil ¿cómo es que no se hace absolutamente nada? ¿cómo es que no se fortalece a las instituciones que deben trabajar y existe este vaciamiento? en primer lugar creo que en América Latina ha ocurrido en los últimos años y digo América Latina por una serie de razones que tienen que ver con lo que estamos hablando acá primero es la región más violenta del mundo medida por tasas de homicidios por 100 mil habitantes tenemos las ciudades 5 ciudades más violentas del mundo y un descubrimiento estadístico que hice hace unos días es que Pedro Juan Caballero está entre esas 5 ciudades que son las más violentas del mundo 80 por cada 100 mil habitantes 80 por cada 100 mil según datos del observatorio del ministerio del interior no sé si fueron dados a conocer pero yo sé que esos datos existen y los he visto pero Juan Caballero tiene 94,45 homicidios dolosos por 100 mil habitantes en el año 2015 y si tal vez baja un poco esa proyección es por una cuestión que habría que revisar porque se hace en base a proyecciones del censo que se hizo hace unos buenos años ya y los cálculos es una cuestión de cálculos eso nos tiene que asustar nos tiene que asustar también que los dos últimos años los homicidios crecieron en Paraguay venían en declive en números absolutos y en números relativos y crecieron en los dos últimos años pero yo voy a tener que ser un poco desagradable con Enrique e insistir con esto toda esta cuestión de la delincuencia versus el Estado se maneja sobre una serie de mitos primero que que las fuerzas de seguridad controlan el territorio que es mentira no controlan no tienen idea de lo que pasa ahí primera cuestión en segundo lugar me decías por qué no se hizo nada por qué no se hizo nada porque los que tienen que hacer están metidos en el negocio son parte de la estructura entonces no es casual que nuestras policías y digo ya porque yo creo que este enfoque hay que hacerlo tomando en cuenta la situación de América Latina región violenta la más violenta del mundo mayor número de homicidios y de secuestros fuerte presencia de cárteles de la droga inequidad social América Latina es la región más desigual del mundo eso no es casual también entonces tomando en cuenta ese contexto en el cual Paraguay se inserta como un estado tapón pero ahí si cabe la pregunta por qué no en Uruguay y si en Paraguay y ahí tendríamos que ponernos a pensar por qué dos estados pequeños tienen suertes diferentes estando cerca de Argentina y Brasil que son grandes consumidores ahí nos pueden surgir muchas preguntas y tienen que ver con lo que yo decía insisto debilidad institucional vulnerabilidad institucional infisionamiento de la política de las instituciones del estado por el crimen organizado pero lo que ocurre es que no es casual que nuestras policías estén mal equipadas mal pagadas yo trabajé tres años en el mecanismo nacional de prevención de la tortura y una de las primeras cosas que me di cuenta es las pésimas las terribles condiciones en las que trabajan los policías en las que duermen en las que trabajan los horarios que tienen Rafael que conoce muy bien también el tema y creo que se ocupó intentó ocuparse por lo menos de mejoras salariales en su momento el policía es alguien que está el sistema le prepara para que él sea un potencial violador de los derechos humanos porque es humillado por los políticos no se respeta sus conocimientos hay policías que tienen una excelente formación después lo mandan a una comisaría ya en el fondo del Paraguay aquí presenta Antonio Gamarra que se me lo mandaron a... por eso el comisario sabe muy bien eso entonces estas policías mal pertrechadas mal equipadas son una parte del problema porque esto no se soluciona con patrulleras tampoco ni con helicópteros nada más o sea hay que tener un componente de gobernabilidad democrática de adecentar nuestra política que se ha venido degradando yo creo que desde ese primer congreso y esa primera corte que tuvimos después del golpe de estado y no omito nombres pero todos sabemos Enrique veo que está asintiendo a la corte que tenemos hoy día y a los representantes que tenemos en el congreso hubo un proceso de lumpenización de la política de degradación y eso se observa en todos los ámbitos en todos los ámbitos yo como docente creo que soy somos colegas con José Cazañas Levy docente de la escuela judicial mis alumnos son fiscales jueces defensores públicos camaristas en algunos casos y me tropiezo y yo sé que a mucha gente le cae mal esto que estoy diciendo pero el bajísimo nivel de nuestros operadores del sistema de justicia bajísimo nivel ético también no solamente intelectual y académico porque yo prefiero un juez que no sea un genio del derecho pero que sí tenga profundas condiciones éticas y que corruptiles no sea un término muy absoluto pero sí que tenga las capacidades como para actuar independientemente y con coraje tampoco sirve un juez honesto pero cobarde no pero ahí una vez más hablamos del sistema porque el sistema no le permite luego que ese juez tenga libertad que ese fiscal tenga libertad porque tiene que depender el político de esto no vamos a salir si no nos enfocamos desde esa perspectiva el aspecto creo que José también mencionó eso el Estado por un lado que hay que reformarlo que hay que trabajar el tema de la policía la reforma del Poder Judicial del Ministerio Público por otro lado lo que sucede en la calle en la sociedad fragmentación social altos niveles de exclusión y por otro lado el trabajo policial propiamente dicho esas tres cosas hay que enfrentarlas y es cierto los resultados van a ser a largo plazo por eso es más fácil decir como este Ministro del Interior cuando asumió bueno vamos a sacar una ley para aumentar la pena de los motochorros eso no va a solucionar nada o aumentar la pena de los sicarios eso revela su profundo desconocimiento Jorge tenemos una pausa chicos pero vamos a tener más tiempo para seguir debatiendo bueno y no vamos a perder más tiempo porque nos quedan dos bloques o sea este y el que viene a continuación para seguir hablando de crimen organizado sí pero así chiquitito y sí pero vamos a aprovechar rapidísimo no yo quiero Antonio empiezo contigo una cosa rapidísima que quiero señalar yo entiendo el aprecio y el respeto que vos tenés por tus colegas y todo bien pero acá estamos en una situación creo que todos estamos de acuerdo en que hubo un deterioro institucional importante en nuestro país y después yo voy a hablar de ese tema también pero en la policía Antonio yo no sé ni siquiera si hubo construcción institucional fíjate vos que usted todavía o sea te digo usted porque como si estuviera vos en pero no el departamento de asuntos internos es un chiste un auténtico chiste yo le tengo muchísimo respeto al señor que es el comandante ahí del asunto interno porque es un señor buenísimo pero vamos así como están corrompidas muchas instituciones o todas la policía también te voy a contar lo que nos dijo el intendente Pedro Juan Caballero hace una semana y media acá nosotros sabemos los nombres de los policías que se van a comer asados con los narcos la hora lo que se comió el menú la fiestacha que hubo y no podemos hacer nada el intendente Pedro Juan Caballero bueno recién se habló de estadísticas tengo entendido que Paraguay está en el tercer lugar uno de los países más seguros de la región América Latina después de Uruguay y Chile y el único el índice de delincuencia se mide por el por la tasa de homicidios y el lugar donde más homicidios hay es en Pedro Juan Caballero casi casi el 50% del total de los homicidios que ocurren en Paraguay ocurren a Mambay pero no solamente el 40% aproximado el 57% de los homicidios dolosos en Paraguay se producen en cuatro departamentos a Mambay estos son datos del observatorio no yo revisé hoy yo era director de logística y a mi cargo estaba estadística el y homicidios posiblemente uno de los únicos yo tengo acá los datos los únicos delitos que no se ocultan porque hay otro problema criminalidad oculta cifras cifras negras homicidios no entonces en Mambay en en el 2014 en tres meses hubo 516 homicidios aproximadamente imposible quiero decir en todo el Paraguay en todo el Paraguay de ese 32 homicidios en Mambay 32 homicidios 32 homicidios varones y dos mujeres 34 en total pero de eso hay que tener en cuenta los indígenas son los más violentos de Mambay todas sus todas sus diferencias eh solución se matan tres cuatro homicidios eso suma y otra otra cuestión todas las diferencias pasionales de deudas se arreglan con abalazos límpicos es casi una cultura eso de ahí las deudas se pagan o se cobran con la muerte entonces eso suma eso suma y el único lugar que está con esa que que prácticamente marca mucha diferencia es a Mambay si ahí se regula más nosotros podríamos pasar a ser el país más seguro de América Latina o sea eliminamos bajamos el índice en Mambay y le pasamos yo discrepo de esos datos yo no creo que pueda ser así primero lo que se considera vamos a decir aceptable en cuanto a índice de homicidio es hasta cinco homicidios por 100 mil habitantes por año nosotros en el 2008 estábamos en 13 o en 14 en el 2013 bajamos a un dígito pero ese un dígito sigue siendo casi el doble o sea casi el doble de lo que se considera normal o sea hasta cinco se puede considerar normal para que tengan una idea los índices de Europa que se yo llegan al 3 más o menos eso es lo que tenemos en Europa en la región en la región el único país que tiene esos índices es Chile tiene otro problema de criminalidad también pero Uruguay por ejemplo mientras nosotros bajamos Uruguay por ejemplo subió Uruguay subió a 8 o 9 que es lo que más o menos nosotros teníamos en el 2013 me va a corregir ahí que tienen los números en el 2013 habremos llegado a 9 pero repito 9 sigue siendo una situación que es considerada que es considerada delicada y más de más de más de 9 que yo creo que yo creo que debemos estar en este momento probablemente ya por encima de 10 por encima de 10 ya es una situación epidémica hay otro punto doctor la policía de Paraguay es una de las instituciones más transparentes acá prácticamente el tema especialmente el tema de homicidios no se oculta ninguna información la prensa tiene acceso al 100% de esas informaciones cosa que no ocurre en los otros países la prensa tiene acceso restringido a la información especialmente policial yo porque tenía una precisión sobre la estadística para entender nomás esta cuestión desde la perspectiva estadística Paraguay según los datos del 2016 tiene una tasa de 9.76 por 100 mil habitantes pero Amambay tiene 94,45 Concepción tiene 25 Canindeyu tiene 23 y San Pedro tiene 20 ¿qué significa eso? que en esa zona del país muy vinculada al narcotráfico las tasas de homicidio siguiendo lo que dice Rafael son de carácter se la denomina epidémica por la Organización Mundial de la Salud están muy por encima de 8 o 10 que se consideran digamos aceptables 5 ideal son cifras europeas y otra cuestión es que Paraguay está por debajo de Argentina que se olvidaron acá de mencionar Chile Uruguay y tengo entendido que Bolivia también pero hay dos cuestiones que hay que entender acá por un lado está Asunción que tiene una tasa muy baja de homicidio tiene cifras europeas a veces creemos que Asunción es un lugar violento pero no lo es se cometen un número alto de homicidios en Asunción y sobre todo en Central pero la tasa es baja porque es una zona densamente poblada pero Canindeyu Amambay Concepción y San Pedro y Alto me olvidé Alto Paraná Alto Paraná son lugares que tienen cifras altísimas relativas y absolutas o sea estamos hablando de una parte importante de nuestro país a las que hay que abordar de manera diferente o sea no podemos decir que finalmente promediando tenemos una tasa más o menos aceptable lo cual es cierto pero ahí hay un problema grave y Amambay Pedro Juan Caballero en particular tienen cifras que están compitiendo con las ciudades más violentas del mundo pero Jorge en ese punto para vos mirar los números y las estadísticas pero ahí está bien que hagas el desagregado por ciudad pero una cifra de 9,75 por 9 un poquito de 9 que llegamos a estar es aceptable en términos latinoamericanos en términos europeos no en términos asiáticos no en términos o sea en términos continentales puede ser que sea aceptable la media de nuestra región creo que está en 15 o sea en medio pero si vos nos comparas con otros continentes no es aceptable claro porque América Latina es la región más violenta del mundo claro otro detalle estamos hablando de Pedro Juan Caballero la mayoría de los jefes viven en Ponta Pona los paraguayos la mayoría son secretarios claro porque los carteles un alto porcentaje de esos homicidios son hallazgos de cadáver que no se sabe si murió al otro lado y se le trajo al cuerpo para la estadística señores tenemos que irnos a la pausa a la vuelta tenemos que cerrar el programa va a ser la última pausa y después hacemos el cierre con las conclusiones me quedo con una pregunta para José que quiero bueno a la vuelta no entendí no entendí nada de lo que dijo no importa no importa mandale salud a mi mamá no fue eso nos pidió que le mandemos saludos a Tadeo Rojas el ministro del interior que no apareció que estaba invitado pero no importa José Cazañas Levy vos que estás trabajando ahora muy de cerca con la clase política en el senado quiero saber si compartís o no lo que te voy a decir nomás en términos anímicos ¿tenemos esperanza de revertir el deterioro institucional deliberado que está sufriendo en nuestro país o no? yo creo que sí lastimosamente como se señaló al principio del programa estamos muy ocupados en temas que digamos que corresponden a intereses particulares lastimosamente porque eso va en detrimento de la ciudadanía al final los temas criminológicos que le afectan a todo el mundo lo que estamos hablando hoy de cómo combatir eso cómo cambiar cómo profesionalizar la justicia el ministerio público la policía que la sociedad civil privada entienda que es un problema de todos eso no se está haciendo ¿por qué? y porque las energías están gastadas en otras cosas y eso va en detrimento de la gente lastimosamente es así siempre hay esperanza porque hay líderes políticos que indudablemente tienen buenas intenciones y quieren hacer cosas pero el tiempo está absorbido por otras cosas a mí eso es lo que me parece que está ocurriendo lastimosamente y no hay un interés real ni del sector de la corte ni del sector del ministerio público de la policía no hablo porque no conozco mucho de sentarse y decir señores ¿cómo hacemos para encarar esto juntos? ese paso no se ve que se pueda dar a corto plazo ya que hablábamos de instituciones no sé quien quiere responder no importa pero claro ¿qué pasa con CEPRELAT? ¿qué pasa con la Secretaría Antidrogas? que son dos instancias demasiado importantes pero que cuando uno se sienta a medir su nivel de efectividad persiguiendo el tema de narcotráfico o crimen organizado es prácticamente nulo o sea ya que estamos hablando del vacío institucional adrede porque eso creo que hay un consenso en la mesa de que eso ocurre ¿qué pasa con estas instituciones? hay que refundarlas hay que volver a hacerlas no sé ahí me parece dos cuestiones en primer lugar vos decís Paraguay tiene un problema de crimen organizado entonces tenemos droga lavado de dinero y las políticas públicas o sea la voluntad política como se expresa en un país con el presupuesto y mirar el presupuesto de la Senado es irrisorio como va a enfrentar a un negocio multimillonario con un presupuesto creo que no sé creo que era de 10 mil millones la última vez que miré y la se prelade menos no tienen elementos de inteligencia no tienen o sea nada y lo otro que es muy peligroso ¿dónde está el liderazgo del Estado en el tema de la lucha contra la criminalidad? pues vos tenés un archipiélago de instituciones que tienen que enfrentar el crimen organizado pero no dependen no hay una cadena de mando clara o sea el ministro del interior que es y esto después del 11 de septiembre en todos los países del mundo se empezó a coordinar entre agencias gubernamentales en Estados Unidos se creó un ministerio especial en Europa en Europa también por ejemplo en España pusieron todo a cargo de uno de los vicepresidentes del gobierno pero acá tenés el ministro del interior tiene la policía que es la institución más importante pero después tenés la Senad por su lado que supuestamente le reporta al presidente porque es mentira tenés la CEPRELAT por su lado tenés aduana que tiene su policía una pequeña unidad para el contrabando son archipiélagos de instituciones sin una coordinación efectiva y a eso se suma el tema la mala costumbre de la injerencia política en la policía y en eso no me voy a extender más porque en este gobierno ¿quién manda la policía en este gobierno? José Ortiz para lo que tengan duda para lo que tengan duda Antonio Gamara tenemos que irnos así que te pido por favor una breve síntesis pero yo te quiero tirar así si vos fueras jefe de la policía comandante sería comandante de la policía o ministro dame dos cosas que ahora mismo cambiarías para arreglar el tema que estamos hablando aumentaría la capacidad operativa y de inteligencia en el Amambay para reducir esos índices y sinceramiento mayor sinceramiento de los datos estadísticos especialmente en lo que a la ciudadanía el día a día le afecta más motochorro pero eso es culpable también en gran medida la población que no se va a hacer la denuncia porque hubiera oreí pero ese asaltante callejero le puede matar en cualquier momento a su víctima parece poca cosa le llegó su billetera le llegó un 50 mil no más y también el oficial que está tomando la denuncia para agilizar los trámites al ciudadano en vez de tomarle correctamente los datos le hace en una constancia y no va en la estadística le conviene al jefe porque no se va a engrosar su estadística pero sin embargo eso va empeorando el problema en los papeles está todo bien sin embargo la ciudadanía está sintiendo el golpe doctor luna muchísimas gracias por acompañarnos también alguna conclusión que quiera dar sobre todo esto yo creo que hay que entender que el tema de la inseguridad en general y lo vinculado a esta cuestión que abordamos es que la delincuencia organizada es un problema político y no es un problema policial no se soluciona con la policía nada más entonces hay que abordar desde esa perspectiva si no la abordamos desde esa perspectiva y eso que significa que los políticos se metan a dictar digamos las líneas políticas a los órganos de seguridad históricamente en América Latina la clase política ha delegado el tema de la seguridad en las fuerzas policiales y se ha desentendido el tema esto es lo que estamos viendo hoy en día un tema político netamente político muchas gracias muy amable bueno vamos cerrando ya bueno ya ya nos fuimos todos ya señores muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a todos nada nada chau una noche más muchas gracias por acompañarnos y un excelente inicio de semana chau 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 chau